Buenas tardes Buenas tardes Vengo de aquí de la petrolera de aquí a la carbonera vi al maestro Javier que me hizo el paro de traerme las cosas del otro lado y me comenta que hay un nebularedo esta cabrón la situación mucho salto para hasta los paisanos que vienen de el norte para que le apliquen y si pueden mejor crucen por piedras negras, por Eagle Pass no crucen por ninguna frontera de de Mataulipas vea porque si si esta cabrón dice que le toco ver como como alcanzaron una camioneta una vena así familiar luego que los alcanzaron y los cerraron y pues esta canijo anda ponganle que pues nada mas te quitan la feria pero pues el susto nadie te lo va a quitar y pues yo en lo personal les recomiendo que mejor crucen por Eagle Pass ya salen aquí a piedras negras aquí en Coahuila para los que no sepan de San Antonio bajan por el 35 y ahí la salida 111 ahí les marca el Hawaii número 57 ahí les marca y golpeadas ahí se salen y le dan a la derecha y ahí son como unas 100 millas ahí golpeadas y ahí nada mas buscan el modo de cruzar verdad y ya cruzan aquí salen aquí por piedras negras este Monclova pasan aquí por Saltillo y dale sígueme porque si por Laredo esta esta critica la la inseguridad y pues echenle ganas anda cuídense paisanos hacedle con cuidado y estamos pendientes hay que les vaya bien y pasen felices fiestas echenle ganas